¿Qué tal amigas y amigos de la tienda de coleccionables? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Miren qué hermosura de caja metálica la que les presento con este motivo navideño de 1993. Esto es una hermosa caja de galletas Oreo espectacular. La verdad que está muy bonita. Tiene un muy bonito diseño navideño. Es decir, ya esta caja tiene 30 años. Ahí está en las condiciones que aparece en las imágenes. Galletas Oreo espectacular. La verdad que me parece muy muy bonita. Entonces para los coleccionistas, para las personas que gozan de estos motivos, está esta disponible. Ya he tenido otras por ahí en la tienda de coleccionables. Miren acá qué bonito el fondo con ese dorado. Y por acá tenemos 1993 Navisco y hecho en Estados Unidos. Espectacular cajita. 20 mil pesos. Miren qué bonita. Ahí está disponible. Cualquier cosita me lo hacen saber amigas y amigos. Hasta pronto. Miren qué bonita. ¡Gracias!